De la deuda al padre El agua, la luz, el gas, teléfono hace urbano Son pésimos primos hermanos pero a ti te cuestan más Aumento la leche, el pan, con su eterna sonrisa El pueblo contento grita menos mal que ya se va La mesa que ha gobernado, no sabe con la nación Aumento la corrupción, la deuda y el peculado Pobre Juan, tu destrucción, la experiencia te ha contado La mesa que ha gobernado, no sabe con la nación Aumento la corrupción, la deuda y el peculado Pobre Juan, tu destrucción, la experiencia te ha contado Dicen que no hay desempleo y la miseria es total Hablan del pacto social, donde está que no lo veo Para más crucifixión, del pueblo venezolano Los que te aumentan hermanos se los traga la inflación La mesa que ha gobernado, no sabe con la nación Aumento la corrupción, la deuda y el peculado Pobre Juan, tu destrucción, la experiencia te ha contado La mesa que ha gobernado, no sabe con la nación Aumento la corrupción, la deuda y el peculado Pobre Juan, tu destrucción, la experiencia te ha contado Cuando vayas a votar, acuérdate con recelo Son puros del mismo, pero aquí hay el gobierno actual Y te querrán convencer con palabras, con promesas Hipotéticas grandezas que tú no vas a creer Y a veces el gobernador los ha dejado la nación Cometo la corrupción, la deuda y el peculado Pobre Juan, tu destrucción, la experiencia de costado Y a veces el gobernador los ha dejado la nación Cometo la corrupción, la deuda y el peculado Pobre Juan, tu destrucción, la experiencia de costado